Dicen que este cantante ama a tu culo como un maleante a su baby glow Wow, te ves más linda que la photoshop y mueveme el toto en la glo y el jerico Wow, y mojate y ponte loca, que yo voy a besar tu boca Y después del filiprender, chinguémonos en pelota Porque esa girl se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa girl se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Quítate el jean antes que te lo raje, que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante, por ti con cualquiera me pongo mala clase En el PMW o en el formú tan rojo, cualquiera es bebé y le damos corte peligroso Peli negra se derrite en los mafiosos, pero está pa' mí porque tengo un team maravilloso Pa' mantener tu culo I have, culiar encima de los alturos I walk I like so much mamá, si ve a alguien tocando tu ventana soy yo el de la más cara Porque esa girl se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa girl se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel boy Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla Cami Music, dímelo Tacho, say yeah Controlando el kick, con tan si disciplina El verdadero talento en Chile, dímelo Gilian, dímelo Mati, a 200 en un Bugatti El verdadero talento en Chile, dímelo Mati, a 200 en un Bugatti